hola chicos y chicas hoy os dejo aquí un vídeo algo especial donde veréis dos días de caza distintos pero en la misma zona y os iré narrando el vídeo completo comenzamos bueno pues ya el primer día de caza general vamos a ver qué tal será con ganas los perros vamos a ver cómo se portan y a ver si nos podemos hacer con algún conejito con algún lance bonito y a ver qué tal empezamos el día con una mañana algo fresquita pero de momento con poca suerte cambiamos de día y en este empezamos con un bonito lance